Quiero invitar a todos de la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, profesores y administrativos, a mis actividades de inglés que estoy ofreciendo este semestre para ustedes. Para estudiantes de niveles B1, B2, ofrecemos Conversation Cafe. En Conversation Cafe vamos a reunir en espacios informales como la biblioteca, un parque, un museo, o una cafetería para conversar en inglés. Vamos a hacer actividades como discusiones lideradas por estudiantes y vamos a jugar juegos de mesa que he traído desde Estados Unidos. Vamos a reunir cada jueves de las 2 a las 4 de la tarde. Es importante inscribirse en esta actividad para participar porque vamos a reunirnos en espacios variados. Pueden encontrar mi correo electrónico en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!